En nuestro movimiento político hay autoridades tan jóvenes. He conocido un alcalde, creo 22 o 23 años, de Arampampa, alcalde, jovenzuelo. Hay concejales con 19 años, electos el año pasado, con el voto del pueblo boliviano. Hermanos y hermanos, hemos organizado esta actividad, no solamente para entregar el coriseo, sino para recibir a nuestro hermano presidente de UNASUR, expresidente de Colombia. Lamentablemente lo han marginado en los dos oradores, pero vamos a ceder que nuestro hermano presidente de UNASUR salude a Tarata, salude a Cochabamba y salude a Bolivia desde este acto, hermano Sánchez. Muchas gracias, hermano presidente. Presidente, me siento aquí en Taratá, como cuando estaba en mi país, buscando la presidencia. Estas obras que hemos tenido la oportunidad de ver hoy, con el hermano presidente, en un país como el mío, que fue tan azotado por la violencia, son obras de paz. Decía Mandela, hermano presidente, que lo que no invirtamos hoy en equidad y en igualdad social, mañana hay que invertirlo en seguridad. Por eso este coliseo, los hospitales que vimos en el helicóptero, las escuelas, todas estas obras son semillas de paz y de progreso. A todos los muchachos, esto es para ustedes. Nosotros ya estamos un poco de salida. A pesar de que el canciller tiene unas fórmulas con coca que le devuelven a uno la vitalidad y le anticipan la vida y todo eso, nosotros ya estamos de salida. Este espacio es para ustedes. Por eso, completo, muy complacido aquí nuestra visita a la sede del Parlamento Suramericano, que estará en este bellísimo valle, en esta ciudad de Taratán, agradeciéndole al presidente Morales por haberme dado la oportunidad, no solamente de ir a la capital, sino de poder conocer la provincia y esta querida ciudad. El país, Bolivia, está aquí. Aquí es donde se siente. Y si uno no quiere equivocarse en política, tiene que ponerle el oído en la tierra a ver qué es lo que le late a la gente. Y aquí late amistad, late cordialidad. Felicitaciones por este equipo de gente joven. Presidente, felicitaciones por lo que le está dejando a su país y a todos estos muchachos que sin duda ven en este coliseo una ventana hacia el futuro. Muchas gracias. Hermanos y hermanos, me he pedido con mucho respeto al Consejo Municipal del municipio de Tarata y a todo el pueblo tarateño. Como justo homenaje a la visita del expresidente de Colombia, actual secretario general de UNASUR, hermano Ernesto Sampel, quisiera que por resolución este coliseo lleve el nombre de Ernesto Sampel. aprobado, aprobado, aprobado. Mi presidente del consejo, aprobado. Vamos a afinar bonito, además de eso, este coliseo me decía nuestro hermano gobernador que va a ser listo también para Odesur. Vamos a mejorar, pulir, lindo coliseo. Pero también quiero decirles, antes de que me olvide, no estoy bromeando, hermanos, hermanas de Tarata. De verdad, quisiera pedirle a nuestro hermano alcalde del Consejo Municipal, solo quiero que me consigan terreno. Vamos a hacer una nueva unidad educativa que lleve el nombre del hermano general Salinas. hermano general Salinas, mi comandante, mi jefe de las Fuerzas Armadas, mi hermano Sampel, militar antiimperialista, las Fuerzas Armadas han nacido en esta región el año 1810. 1810, las Fuerzas Armadas, 1810, se organizó las Fuerzas Armadas con tres armas, infantería, caballería y artillería. Los primeros lanzacohetes aquí se fabricaban. En Bolivia se ha fundado 1825. Antes de la fundación de la República, ya teníamos Fuerzas Armadas, las republiquetas, guerrilleros de la Independencia, y ahora las Fuerzas Armadas recuperan los principios con que han nacido antiimperialistas que nuestro general ha impulsado desde el comandante del Ejército, después de comandante en jefe. Nuevamente, hermano, un aplauso para nuestro hermano general. Qué linda obra tenemos ahora la Escuela de Sargento. Eso nunca va a terminar. Hermanas y hermanos, aquí hicimos muchas obras, hermanos Sampel, un lindo mercado. Inauguramos, un año luego bailamos con carcas, no sé cuántas unidades educativas, césped sintético, y ahora estamos entregando este coliseo tingado, me decía el compañero. Pero ganar el tiempo, como es una costumbre, cuando el alcalde termina obra, se aprueba otra obra. Hoy día, hermanas y hermanos, no solamente estamos aprobando, sino estamos desembolsando para la Escuela de Música en Tarata, un nuevo edificio para la Escuela de Música en Tarata. Recordarán ustedes, en el pasado, les han eliminado, hemos abierto, ahora ya está con financiamiento. Esta Escuela de Música de Tarata cuesta 5.958.223 bolivianos. Hoy día, estamos adelantando, ya está el desembolso del 20% a la cuenta de alcaldía para la construcción de nuestra Escuela de Música en Tarata.